La Procuraduría abrió investigación contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por presunta omisión para evitar el hacinamiento del 477%, escuchen bien, 477% en las estaciones de policía. Ya lo hemos denunciado precisamente en Telepacífico Noticias, Gigi, a esto se suma que los privados de la libertad enfrentan problemas para recibir alimentos, tienen enfermedades de piel y dificultades inclusive para recibir visitas.